Con el técnico óptico Julio Soto hablamos de salud visual. Hola Rosana, bueno, la verdad que estamos muy contentos en Optica Estilo porque estamos incorporando tecnología de punta. Es un elemento que se denomina DigiTower. Es una tecnología de punta, como te digo, que nos permite en realidad varios tipos de accionar entre lo que es la tecnología, la utilización de la tecnología y los pacientes que concurren a Optica Estilo. Por ejemplo, vengo con la receta del oftalmólogo. ¿Y ustedes qué me ofrecen con esta tecnología de punta? Bueno, nosotros ahí tenemos la posibilidad, gracias a que tiene diferentes aplicaciones, de hacerle, en realidad se divide en tres elementos, básicamente. Un espejo virtual que nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, cambiarle el color de los ojos a la chica, a las señoras, a las personas que así gusten. Por supuesto que después se concreta con una prueba real, con lentes de contacto con el paciente. ¿Otra de las aplicaciones? Claro, otra de las aplicaciones es que le podemos mostrar realmente, mediante la visualización de distintos escenarios, cómo es la visión, por ejemplo, con diferentes cristales. O sea, cómo se comporta un cristal fotocromático, un cristal fotosensible, cuando se activa por filtrar los rayos ultravioleta que emite el sol en diferentes lugares. Y bueno, y te comento que ahí es donde viene el fuerte del DigiTower, que es que nos permite, en este momento en que la tecnología digital personalizada de fabricación de multifocales progresivos, es cada vez más compleja, porque salen los cristales personalizados. Esto es lo último de lo último porque toma las medidas exactas de lo que son la distancia interpupilar, o sea, la distancia que hay entre las pupilas de los ojos, la altura de la pupila referida a un armazón en particular, porque eso también hay que tener en cuenta. Los armazones tienen medidas únicas. Los rostros de las personas también. Pero el ensamble entre el mejor armazón para ese rostro o el armazón que al paciente más le agrada, nosotros tenemos que ensamblar, como digo, las medidas anatómicas, las medidas del armazón, y eso se envía al laboratorio donde fabrican a medida, por eso se llaman personalizados, estos cristales que son digitales porque ahora el tallado, la producción, la fabricación, la hechura del cristal es digital.